Antes de yo conocerte yo ya te he visto en mi sueño He soñado tantas veces que hoy me conozco tu cuerpo Son las trenzas de tu pelo las que de noche me envuelven La mitad del alma mía ya a ti te pertenece Que en la calavera mía tengo miedo de perderte Ya no me hace falta soñar yo vivo la realidad si han cumplido mi deseo Tú, tú vas a echolar en el fondo del mar mi pena si en un tío no Llévame hasta la locura donde se se coma beso ya la hermosa de la luna Cómo me salen de bien los besos que me daba oscura Y en mi vida yo la he visto tan bella criatura Con los sacas y tan negro, negro, como así luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!